bien qué tal hola madridistas vamos a hablar de una noticia que la verdad que es bastante interesante en medio confirma de alguna manera ángel lo tiró de Mbappé aunque luego dice que no esto fue después de la liga después de ganar la liga hicieron pues las típicas preguntas de los periodistas como siempre vamos y le preguntaron cómo no como no sobre Mbappé siempre son las preguntas sobre Mbappé todo el mundo debe de estar muy harto porque siempre son preguntas sobre Mbappé así que bueno pues le preguntaron un poco a ver qué iba a pasar y esto fue lo que respondió Ancelotti y Mbappé con este club y con Florentino Pérez el futuro ya está escrito lo cual y encima luego salió soltó un poco como una sonrisilla está esta frase no es la primera vez que la dice la dijo en otra rueda de prensa lo de que ya estaba escrito el futuro algo así con Florentino Pérez lo cual es bastante llamativo no decir esa frase como luego hace los gestos que hace Ancelotti luego el periodista dijo estás confirmando lo de lo de Mbappé y bueno luego dice que no que no dice eso no pero bueno más o menos más o menos si que lo dice no así que bueno repito estamos en mayo ya sigue sin renovar con el PSG este mes se podría hacer oficial o de Mbappé con el Madrid ojalá falta pocos partidos de temporada a ver cuando acaba ya y qué va a ser con el Mbappé pero bueno todo tiene la pinta de qué va a venir seguiremos esperando esta gente ya sabe muchas cosas me imagino que ya tendrán ese preacuerdo así que bueno veremos al final cuando se hace oficial que bueno pues